Durante las últimas décadas, la población humana no ha dejado de crecer y debido a nuestras actividades se están produciendo terribles daños medioambientales, que afectan negativamente a nuestro planeta actual. Pero, ¿es posible vivir en otro planeta? ¿Cuál sería el destino más ideal? Empecemos distinguiendo los diferentes grupos de planetas, que serían los planetas terrestres, compuestos de roca y metal, e incluyendo a Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Luego están los gigantes gaseosos, compuestos de helio e hidrógeno, y serían Júpiter y Saturno. Y por último, los gigantes helados, nos referimos a Urano y Neptuno, compuestos por agua helada, amoníaco y metano. Empecemos con los cuatro planetas gigantes. El mayor problema que presentan es que no hay una superficie sólida donde establecernos. Pero ese no es el único inconveniente. El planeta más caluroso sería Júpiter, con una media de menos 108 grados. Y en el otro extremo estaría Neptuno, con menos 201 grados. Un planeta en el que, por cierto, hubo una tormenta que duró 5 años, entre 1989 y 1994, con vientos de hasta 2.400 kilómetros por hora. Una velocidad seis veces mayor que el huracán más veloz registrado en la Tierra. Es decir, 400 kilómetros por hora. A esta misma velocidad, es la tormenta que existe en Júpiter, siendo más calmada que la que hay en Neptuno, pero con la diferencia de que lleva activa más de 300 años. ¿Eres una persona que prefiere invierno o eres más de verano? Según el año en que nazcas, podrías disfrutar de tu estación favorita al final de tu vida o quizás nunca. Y es que en Júpiter cada estación dura 3 años, pero la cosa va peor. En Saturno son de 7, en Urano son de 20 y en Neptuno duran 40 años, con lo que probablemente experienciarías entre 2 o 3 estaciones. Y todo esto se debe a la duración de un año en cada planeta, es decir, el tiempo que tarda en dar la vuelta al Sol, ya que para el caso de Neptuno es de 164 años terrestres. Para que te hagas una idea, hace un año neptuniano, es decir, en nuestro año 1856, no se habían inventado las bombillas, ni la radio, ni la dinamita, ni el teléfono. Y aún no se había escrito la teoría de la evolución, de Charles Darwin. Y una persona que pese 75 kilos aquí, en Júpiter pesaría 190 kilos, dañando gravemente sus huesos, ya que la gravedad es 2,5 veces mayor. Por último, la distancia con el planeta más cercano, Júpiter, es de 628 millones de kilómetros, y para el caso de Neptuno es de 4.350 millones de kilómetros. Estas distancias son abismales comparadas con los planetas terrestres, puesto que el planeta más lejano de ellos, Mercurio, está a tan solo 91 millones de kilómetros, así que los planetas gigantes quedan totalmente descartados. Ahora pasamos a los planetas terrestres. Ignorando a la Tierra, tenemos tres candidatos. Venus es la más parecida en tamaño, puesto que Mercurio y Marte son un tanto más pequeñas. Además, sus gravedades también son menores, aunque seguiría sin flotar tanto como en la Luna. Y hablando de satélites, en Marte 2, Phobos y Deimos, mientras que Mercurio y Venus no tienen ninguno, con lo que en dichos planetas tendríamos el inconveniente de que no tendríamos eclipses lunares. Palabras como lunático, canciones como Fly me to the moon y los lunes no existirían. Un satélite que en otros idiomas tiene nombres tan cortos como Oi, Ai, Ku. Hablando de nombres, los planetas, en gran parte de los idiomas, se llaman así por los dioses romanos. En Grecia, por su parte, reciben el nombre de la versión griega de dichos dioses. Otros ejemplos distintos son el chino, el cual los nombra estrella de agua, metal, barro, fuego, madera, tierra, rey del cielo y rey del mar. Volviendo a la exploración, Mercurio y Venus presentan un problema, y es que los días duran demasiado, pues un día en Mercurio es de 58,6 días terrestres y en Venus es de 243 días. Esto es bastante grave para el caso de Mercurio, puesto que en la parte diurna la temperatura es de 427 grados y en la nocturna es de menos 180 grados. Además, Mercurio no tiene estaciones, ya que es el único planeta de nuestro sistema solar que no está torcido. En Venus sí que encontramos estabilidad, ya que las noches tienen la misma temperatura que los días, 464 grados. Marte, por su parte, es el planeta con una temperatura media más cercana a la Tierra, menos 63 grados. Así que resumiendo, no estamos preparados para los planetas gigantes, y de los planetas terrestres, Venus está más cerca y es del mismo tamaño que la Tierra, pero es increíblemente calurosa, hasta el punto que el plomo se derrite. Tiene una presión atmosférica 90 veces mayor y tiene noches que duran casi 3.000 horas, es decir, unos 120 días terrestres. Mercurio, por su parte, tiene bastante menos gravedad, es más pequeña, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es abismal y las noches duran 29 veces más que la Tierra y es el más lejano de los tres. Marte también es más pequeña y con menor gravedad, pero la temperatura no es tan radical y a pesar de no ser el planeta más cercano, tampoco está tan lejos, ya que si fuéramos en el aeronave más rápido construido, tardaríamos entre 40 y 290 días en llegar, según lo lejos que estén ambos planetas distanciados debido a sus órbitas. Con estos factores en cuenta, Marte es la mejor elección posible. Además, los días de Marte duran 25 horas. Los años son casi el doble que aquí, las estaciones cambian cada 7 meses, tiene una atmósfera que aunque sea muy fina proporciona protección solar y cósmica y lo más importante, cabe la posibilidad de que en Marte haya agua en estado líquido. Además, Marte tiene 52 veces más dióxido de carbono que aquí, con lo que probablemente se pueda cultivar. Tan solo habría que combatir temperaturas más bajas, la baja gravedad y la baja presión atmosférica. Ah, se me olvidaba. También hay tormentas de arena que pueden cubrir todo el planeta y pueden durar meses. Y por seguir con la parte negativa, nuestro idioma perdería sinónimos de Alien, ya que los seres humanos pasaríamos a ser extraterrestres y marcianos. La parte buena es que en unos 30 millones de años, el satélite Phobos se destruirá y creará un anillo en Marte. Y yo eso no me lo pierdo, desde luego.